Hoy es el día anterior a Spartan Best, 21 kilómetros. ¡Natural! ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡Madre mía! Bueno... Esporádico. ¿Esporádico, espontáneo? Sí, sí. Correcto, natural. Ni puto caso. Bueno, luego vamos mirando a ver qué vamos haciendo. Ya estamos en ENCAM. Nos vamos para el complejo deportivo. A ver por dónde queda. Y vamos a hacer la recogida de dorsales. Son las 7 y media y me parece cierran a las 8. A ver si nos da tiempo. ¿Qué te ha dicho la organización? Le he preguntado si podía poner el perfil de la PEST y me ha dicho que no. Que era secreto, que si no nos tendría que matar. Pero sí que me ha dicho que en comparación con el año pasado va a ser un poco más dura. Con lo cual agarraron los machos. Vale. Lo que nos echen. Para eso hemos venido. A jugar. Vamos a jugar. Ramón, ¿qué has cogido? Joderoni, chocolate y platanito rico. Bueno, ya hemos cogido chocolate, nutella, frutos secos, plátanos. O sea, un montón de calorías. Ya lo dicen. A todas las calorías, alegrías. Bueno, vamos de camino al hotel. Ya hemos cogido los dorsales. Y a ver dónde nos ha metido Ramón. Porque... ¡Hala! ¡Tóca tus cojones! De este... No sé. Igual nos meten un camping el cabrón y nos ha dicho que no vamos al hotel. No, que es una habitación con una cámara. Vale. Lo de la carrera va a ser tecataminita. Sí. Baja al río que no queráis saberlo. No así, no. Así. O más. ¡Hala! A ver qué nos encontramos. A ver dónde nos ha dejado Ramón. Carillo. Ya estamos en el hotel. A ver qué nos ha reservado Ramón. Vamos a ver. Mentira. Si ya les he dicho que vamos a ir a disfrutar. A pasarlo bien. Que no tenemos prisa. Que es mentira. Ya hemos comido. Ahora... Yo estoy por subir un ratito a caminar, ¿no? Tengo la barriga. Madre mía.